... Cerca de un centenar de vecinos de 10 municipios de la Vega, 15 de ellos de Albolote, han recibido sus títulos acreditativos tras completar con éxito los cursos para el empleo puestos en marcha por la Junta de Andalucía e impartidos por el consorcio Vega Sierra Elvira. Durante el acto celebrado en el Ayuntamiento de Maracena, el concejal de Comercio y Consumo de Albolote, Víctor Morales, subrayó que como todas las administraciones, estamos pendientes de reciclar y formar a nuestros vecinos para ofrecerles más posibilidades de inserción laboral. Y como todas las administraciones hay una inquietud en crear, bueno, en reciclar e informar a la gente para que tengan más posibilidades dentro de lo que está cayendo ahora, para que tengan más posibilidades para obtener un puesto de trabajo. Y la verdad que es una satisfacción que 15 vecinos de Albolote hayan hecho este curso. La verdad que mi agradecimiento porque normalmente los cursos, como se han comentado aquí en este acto, duran hasta 7 u 8 meses. Nosotros hemos estado 9 meses desde el curso, o sea que es el curso más largo que ha habido. También ha beneficiado más, se han reciclado mejor los trabajadores y ha beneficiado más. Y para nosotros es una satisfacción de que se lleve esto a cabo y que sea una dinamización más, como ha comentado el alcalde de Maracena, para intentar crear unas políticas de empleo que sean positivas para todos los ciudadanos, en este caso, para los que nos atañe al bolote. Por su parte, el delegado territorial José Antonio Aparicio y el presidente del consorcio y alcalde de Maracena, Noel López, agradecieron la colaboración e implicación de los ayuntamientos y empresas en la que los alumnos han realizado las prácticas, ya que la clave de estas acciones formativas está en la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante la fase teórica en centros de trabajo, con objeto de que los alumnos salgan preparados para reincorporarse al mercado laboral y puedan responder a sus exigencias. Son personas que ya han tenido un empleo, pero son personas que el sistema productivo ha dejado de lado y lo que se trata con estos cursos es de capacitarlos formativamente para volver a resistirse en el empleo. Fácil no es, pero que antes de terminar los cursos ya el 15% tengan un contrato de trabajo, algo significa. El consorcio Vegas y Realvira ha puesto en marcha este año un total de 11 cursos de formación profesional para el empleo financiados por la Consejería de Economía y el Fondo Social Europeo con algo más de 614.000 euros. En el acto celebrado en Maracena el pasado 3 de diciembre con presencia de la mayoría de alumnos y alumnas se entregaron los títulos acreditativos de seis cursos en los que han participado un total de 90 personas desempleadas de los municipios de Maracena, Chauchina, Santa Fe, Albolote y Fuentevaqueros. Las especialidades de los cursos que han tenido una duración de entre 200 y 1.070 horas y una programación teórico práctica han sido adaptados a la demanda laboral de la zona entre las que se encuentra la Carpintería Metálica en Albolote un curso de 1.000 horas de teoría y práctica que comenzó el pasado mes de abril en el Loal de Promoción Económica y Empleo ya finalizado recientemente. El objetivo ha sido formar a los desempleados de la localidad en este sector y que en un futuro puedan reincorporarse al mercado laboral. El presidente del consorcio, Noel López, manifestó su deseo de que en los próximos meses se incremente el 15% las inserciones laborales que se han producido antes incluso de que acabasen estos cursos. Pues tenemos la oportunidad de crear estos cursos de formación para el empleo y que ante todo dinamice a nuestros desempleados y que le den una oportunidad para integrarse al mercado laboral. Es difícil, pero el hecho de que sea difícil no debe de suponer una apatía o un estancamiento por parte de los desempleados. Debemos de intentar ilusionar y sobre todo de preparar y formar a aquellas personas que más lo necesitan que a día de hoy son los desempleados. Al finalizar el acto, alumnados representantes municipales del consorcio y de la Junta de Andalucía posaron para una foto de familia en el hall del Ayuntamiento de Maracena. Gracias. 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 Gracias.